Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Estamos en Medellín, 13 de febrero del 2020. ¿Qué espera lograr hoy? ¿Qué quiere cambiar? No tanto cambiar, sino descubrir. ¿Qué quiere descubrir? Descubrir qué me está pasando como persona a mí. Un ejemplo, ¿qué le está pasando? Yo le ayudo a descubrir. Ah, bueno, entonces... Porque vamos a buscar algo que está perdido. Pues usted me tiene que decir cómo es. Si tiene plumas, si es alto. ¿Cómo? ¿Cómo son las patas? Usted me tiene que dar pistas. No, hay algo que me está pasando que es que tengo como una rabia, ¿cierto? ¿Rabia? Rabia. Entonces, listo, rabia. Pero no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Entonces, la sacamos. Sacamos ese chamuco. Ese diablo. Ese... Hay que sacarlo. Listo, sacamos ese diablo. Dos. Bueno, ¿qué me había preguntado? ¿Qué quisiera...? ¿Qué más quieres sacar hoy? Cambiar. Cambiar. O descubrir. No, pues cambiar. No, salir acá totalmente, no nuevo, sino... ¿Renovado? Renovado. Eso es. Listo, la tonería y pintura. La tonería y pintura. Entonces, ¿qué más le ayudamos a renovar? No, no sé qué más. Entonces, le doy pistas. ¿El pelo lo quiere cambiar o le gusta ese color? No, me gusta el color. A ver, ¿qué más le cambiamos? Los brazos, ¿los quiere más delgaditos o más gruesos? Quiero salir más alto. Ah, ¿quiere salir más alto? Más alto. Ah, ¿quiere jugar basquetbol o qué? No, usted ya está alto. Entonces, déjémoslo así. Mira a ver qué más quiere cambiar. Cambiar, pues... Se sienta complejado por la cara que es... Eso, mire que la madre le está hallando. Ayudando complejo... Ah, bueno, sí. Por la cara. Complejo por lo que es delgado. Él quiere ser malo. Porque para ahí no le gusta a nadie. Los que están medio robusticos, están allá caminando en una banda elástica, saliendo pesas, y es que para poner más delgados, haciendo ejercicio y trotando. Eso le digo yo, vea, él come. Y el que ya tiene lo que los otros quieren, quiere estar como los otros. Él no tanto, sino que le gusta ser así, que con los brazos así. Yo digo, ay, no, eso es muy feo. Me gusta hacer pues como musculoso. Es que quiere alzar troncos de madera. Yo le consigo un trabajo aquí en Nacerríos Miranda. Allá están buscando quien carga troncos que tenga bastante fuerza. No, yo con el trabajo que tengo hago más... Ah, pues para que más músculos. También mucha música. Míralo, es que quiere más músculo, míralo. Yo le digo que están bien. Míralo esos vixes que tiene, míralo. No. Parecidas a los míos. Están parecidas a los míos, mire. Los míos están más grandes. Pero tampoco es que estén malos de él, mire. Bueno, él puede sentirse acomplado porque le gusta mucho el deporte. Y no lo ha podido ejercer. Depende del deporte. Si es sumo japonés, sí, tiene que estar gordito para hacer el deporte de sumo japonés. Porque tiene que agarrar al otro gordo allá del... ¿Cómo se llama eso? La pantaloneta. No, eso le genera rabia. Y tumbar al otro gordo. Eso le genera rabia. Ah, no, entonces no sirve para sumo japonés. ¿Qué otro deporte? Bicicleta. Le gusta mucho el ciclismo. Ah, no, para bicicleta no puede ser gordo. No puede ser gordo. Imagínate cómo va a ser gordo para montar en bicicleta. Pero también me gusta levantar pesas. Para eso sí hay que estar fuerte. ¿Y levantar pesas con qué fin? Porque uno levanta pesos es para después gastarlos. ¿Levanta pesas para qué? Para estar fuerte. Eso es lo que yo pregunto. Y cuando ya esté fuerte, ¿qué piensa trabajar? Porque listo, ya está fuerte. ¿Ahora qué piensa hacer con esa fortaleza? No, carme con esa. ¿Sí ve? O sea, comprar un carrito para vender paletas. Y al final no vende paletas, pues ya tiene el carrito. Entonces. Yo digo es para sentirme bien. No me siento bien como soy, más bien. No me siento bien como soy. Yo quiero lograr esa meta y hasta que no la logre no me sentiría bien. Claro que las metas son, yo digo que temporales. Son temporales. Hoy me puede gustar una cosa, mañana quizás ya la cambie por otra. Estamos de acuerdo. No, y él es como una obsesión, doctor. Es más obsesivo. ¿Obsesivo? Ajá. Es más obsesivo por tener un cuerpo así que, pues, como le digo yo, es mejor uno sentirse bien por dentro que no tener un cuerpo y estar enfermo. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que tener cuerpo. Decía mi abuelo. Yo opino que es bien, sería bueno estar bien por fuera y bien por dentro. Eso es lo que más es. ¿La vamos a poner bien por dentro? Para que esté limpio. Vea. Y yo digo... No, no, espere un momentico que el ejemplo sigue. Yo digo que mi mamá me decreta muchas cosas a mí. Ah, ¿usted es la que le decreta cosas? ¿Qué pilla y le pegamos? ¿Decreta? Yo le... O sea, ya hay cosas que en realidad no... Aproveche que estamos hablando un cristiano para que le haga quedar mal, a ver. Hay cosas que yo no siento, ella me dice que yo lo siento. Por ejemplo, rabia. Hay días que no tengo rabia, ella dice, ah, pero usted está rabiado ese día. Ah, ¿qué pilla y le pegamos? Y entonces, en verdad, sí me hace sentir con rabia. Cuando no la tenía en verdad. Exacto. No, 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 no. O me dice, o me dice, o se si está acomplejado. Y mentira, es que ese día no me sentía acomplejado. ¿Sí? No, espere un momentico. Lo que pasa es que él todos los días me dice, yo tan flaco, pero es que yo tan flaco. Y yo le digo, no estás flaco. A mí me parece que estás bien. Sí, usted le dice, no estás flaco, pero estás rabioso. Pero la rabia le puede. Entonces me dice, ¿usted me cree que estás flaco? Yo le digo, no, hijo. Y si no apaga eso, me va a dar rabias a mí. Ya, ya. Te ha dado insistir en mi esposo que es más... No, pues bien, bajito volumen. Entonces, yo le digo, hijo, lo más importante es sentirse bien. Ojo, pues como lo trata de bien. Hijo, póngale cuidado como lo trata. A ver. Yo le digo, hijo, lo más importante es que tú estés bien por dentro. Porque si estás bien por dentro, estás bien por fuera. Él es una persona tranquila, pero de repente como que se le viene a la mente que... La obsesión de él es estar así con los músculos, así. ¿Cómo? Más que el cómo los músculos, ¿sabes? Así, así, el que tiene los músculos así. Más que todo... Y esto aquí dentro de mi boca. Cuando me va al espejo. Yo le digo, no se mire al espejo. En mí... Para que no se le dé rabia. Es como mi debilidad. Ver mal estoy, no verme como me quiero ver. Eso es lo que... Entonces, él dice, no, que es que yo le decreto que él quiere que yo que sea flaco. Y yo le digo, no es eso, hijo. Pero si tú apenas tienes... Estás joven. El papá de él era más delgado a la edad de él. Pero yo le digo... Pero mucho más delgado. Y vaya al ver ahora. Yo le digo que yo no quisiera esperar 20 años para poderme ver como me quiero ver. Es que, como le digo yo, para todo el tiempo. Para todo. Por eso más que todo yo lo traigo. Porque es que es una obsesión. Y el dolor de... No sé si es en la columna, pero es en la cintura. No hace en la columna. Y entonces se queja mucho. Entonces yo decía... Mire que ese dolor ni siquiera lo ha mencionado por estar mencionando el otro. Exactamente. Y yo lo traje por ese dolor. Y yo le dije... ¿Yo lo traje o el vino? Yo le pedí la cita y bueno, yo le dije... Ah, eso era lo que le iba a comentar. Sí, habla usted. Que ya habló mucho. Que yo soy como muy incrédulo. ¿Cierto? Ya somos dos, chóquela. Yo... Difícil para que me hagan creer en algo. Es complicado porque yo manejo mis ideas. Entonces vine acá, fue por mi mamá. ¡Oh, pues mamá! Lo primero que advertimos es que la persona debe venir por su propia cuenta. Claro que... Claro que en parte. Yo así te fui a... ¿En parte? ¿Se da cuenta mamá? En parte. Pero la preocupación mía era el dolor. No es que yo lo haya traído porque él quiere tener un físico, sino el dolor que él tiene. Y viene porque también quería experimentar cómo se siente ese proceso. Aún es que se lo muestro de una vez, no va a sentir nada y se lo van a decir aquí. Pero descubrí cómo se siente, cómo sale uno después y eso. Espere... Sí, porque el aire médico... ¿Qué va a sentir? Bueno, entonces... Ah, pues lea aquí el folleto que va a sentir. Oh, le pongo un vídeo. Le pongo un vídeo. ¿A qué ver qué va a sentir? Nada. Aguantico. Y yo pongo un vídeo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hablaremos de la hipnosis, de un concepto que durante muchos años se ha asociado televisivamente a personas que pierden el control sobre sí mismos, a personas que en estado casi de somnolencia, de sueño, de hecho la palabra hipnosis viene del griego, son capaces de toda clase de proezas extraordinarias. Pero, alejándonos del espectáculo, vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis, algo que forma parte de la vida cotidiana, tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida por cuestiones tan dispares como, por ejemplo, la pequeña pantalla, la televisión, la publicidad en televisión, en muchas ocasiones, está diseñada de manera deliberada para sugestionar, para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia, para invitarles al consumo. Hola, hola, soy Joel Cobos y estoy aquí en el canal de mis amigos de Supercurioso para contarte 13 cosas que no sabías sobre la hipnosis. La persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente. Cuando vemos en los espectáculos y en televisión que la persona se desploma con los ojos cerrados y se queda tumbada en el suelo, esa persona está tan despierta como tú, si ahora te pido que cierres los ojos y te relajes en la silla. Toda esa presentación forma parte del ritual para preparar psicológicamente el contexto adecuado para poder modificar su percepción por medio de la imaginación. Bueno, seguimos. Doctor Carlos, que le iba a decir, disculpe, hija. ¿Le iba? Le voy a decir, le voy a decir. Sí, sino que cuando yo quedé embarazada de él, estábamos viviendo una situación muy difícil, estábamos recién llegados a Venezuela y la situación era muy difícil y yo no quería más hijos. Entonces, eso fue para mí un trauma y entonces no lo quería, no lo quería. ¿Por qué? Pero después de que nació, sí, pero antes, por la situación que estamos viviendo. Pues ya la situación maduró y ya ves que el muchacho creció. Bueno, entonces, hablando de mi... yo siento pues dolores. ¿Dolores? Dolores. Dolor de cabeza. Eso, eso es más importante que lo otro. Hombro, cabeza, lumbar, lumbar, hombro, hombro, hombro derecho, así también. Hombro derecho y plan. Hombro derecho. Diría que casi toda la columna. Derecho. ¿Cómo le parece? Y que era el sarpesas con problemas de la columna. Dolores lumbares. ¿Usted se imagina? Y ha surgido mucha laringitis, amitalitis. También. También la nariz que... Pues es importante que le diga todo lo físico, ¿no? O de una vez me hice más bien lo que tiene bueno y la lista me queda más cortica. Claro. Le hacían bullying en el liceo porque él hablaba así como gangoso, como algo así. Como así tuviera la nariz tapada. Ay, qué problema. Yo la he tenido tapada. Fui al baño y está papamela. No, pero él dice que porque él tiene que hablar así. Me hacían burlas en el colegio. Me hacían burlas en el colegio. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Le podemos contar. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo, tía, tío. Ninguno se conozca. El abuelo, los abuelos por parte del papá los tiene vivos. El abuelo por parte de mí ya se murió. Mi papá se murió. Y los abuelos no conocen así. Como vivimos en Venezuela así como aislados, no conoció así familia. Por ahora no ha habido ninguna muerte que me haya afectado. ¿Qué más? ¿Miedos tiene? No. Pánico, terror a las suegras. Tampoco. Tampoco. Porque no. Muy difícil he tenido suegras. ¿No has tenido suegras? Una sola. Muy poco tiempo. Punto siguiente. Miedo a una escasez de mujeres. Ese sí. Ese sí. ¿Se lo oye? ¿Qué pillada le pegamos? Miedo de pronto, miedo así súper extraño a la profundidad del agua. ¿Y por qué extraño? ¿Muchas gente tiene ese miedo? Por ejemplo, los lagos. O el mar, la parte más profunda si es mar. Eso me da miedo. Lagos, mar. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio primero para determinar la sensibilidad al trance de Juan Carlos. A la camilla, que Yolanda va a hacer un ejercicio, necesitamos determinar cómo es tu sensibilidad al trance. Bueno. Cierra los ojos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Un ejercicio de telepatía. Un ejercicio de telepatía, espiritual, emocional, mental. Ahora. Yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número que yo diga, usted se va a ir relajando. Y luego, lo primero que va a hacer para relajarse, va a ser abrir las manos. Y luego, yo comienzo a contar. Uno. Muy relajado. Dos. Profundo. Profundo. Tres. Tres. Cinco. 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 Ahora. Que su mente está en neutro. Va a venir. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo triste. Un recuerdo que le haya afectado. Puede ser en la niñez. En la adolescencia. O ahora, su edad adulta. O antes. Uno. Dos. Tres. Y me lo cuenta. Eh. La. La situación de la. De la. La situación. De la. De la. De la cara. De. Del. Del acné que tengo. De cómo ven las otras personas. La situación del acné. Ahora. Observe. O mire. Si hay una razón. Una razón. De tristeza. O cuál es la causa. De ese acné. Si es algo físico. O si es algo. Psicosomático. Mmm. Yo diría que es algo. Psicosomático. Algo. Entonces yo voy a contar de uno a tres. Y usted va a ir a la causa. Al origen. Uno. Dos. Tres. Y me lo dice. Como. Es como me ven las personas. Con eso. Eso me trauma mucho. Si. Muy bien. Como lo ven las personas. Lo trauma. Pero. Si esa causa. No es física. Tiene que tener un origen. Otro. Observe. Cuál es el origen. No. 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 No sé. Cuál sería. No puede. No importa. Entonces. Vaya un momento. Otro. En el que se haya sentido mal. Con usted mismo. Con usted mismo. O con alguien más. Sí. Cuál es. Cuando. He discutido con mi mamá. Un momento. Cuando ha discutido con su mamá. Ajá. Y la discusión. Es sobre qué. Sobre. Sobre el. El físico mío. Sobre el físico suyo. Ajá. Que yo no me siento. A gozo. Y. A mi mamá le. Como que le entrese. Es eso. Y hemos discutido. Y. Mientras tanto. Nos vamos a ir. Imaginativamente. Al futuro. Cien años. Al futuro. futuro, imaginativamente. Y lógico, no vas a encontrar tu esqueleto. En ningún cementerio marcan los esqueletos. ¿Para qué lo van a marcar? Tantos esqueletos que resultan todos los días. Cien años. Observa todos esos esqueletos que están allí. Te están observando, tú también. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te van a ver? ¿Huesos? Ahora observa cómo los ves tú a ellos. ¿Huesos? También huesos. Puros huesos. Ahora vamos a mermarle un poquito al tiempo. Que no sean cien años. Mermale, mermale. Ochenta. Mucho. Aurelio y todavía siguen siendo esqueletos. Ochenta años. Esqueletos. No, entonces mermale un poquitico. Setenta. Ahora sí. Mira. Ahí se están pudriendo en ese cementerio. Míralos. La cantidad de gusanitos que entran ni salen. Pero no respires porque eso está podrido. Todo ese montón de esqueletos pudriéndose esas carnes. Destilando así como sangre. Eso llena moscas. Impresionante cómo están. Sí. No, no. Da hasta miedo mirarlos. Pero esos son míralos. Esperemos a que los gusanos terminen de comerse esos trozos de carne que todavía están pegados a los huesos. Ya están terminando. Ahora sí, devolvámonos sesenta años. Sesenta. Bueno, algunos todavía están vivos. Otros ya murieron. Los que están vivos, míralos cómo están derrugados. Uno están hasta encogidos, encorvados. Ya están ancianos. Obsérvalos. Sí. Y observa cómo te observan ellos a ti. Igual. También. Ahora, mermémosle al tiempo. Que sean cuarenta años. Cuarenta. Cuarenta. Y algunos están más jóvenes. Es cierto que faltan algunos que murieron jóvenes. Pero como te das cuenta, son los mismos esqueletos originales. ¿Qué es lo que está cambiando? El recubrimiento de grasa y de piel. Es lo único que está cambiando. Lo que llaman los albañiles la obra blanca. Pero por dentro los ladrillos son los mismos. Lo único que cambia es la pintura. El revoque. Revoque. Ahora, mermémosle tiempo. Veinte años. Ahora sí. Ahí los tienes. ¿Cómo te pueden estar viendo? Eso es lo que tú querías saber. Ahí los tienes ya. Estar viendo más lleno de vida. Muy bien. Muy bien. Te están viendo lleno de vida. Es que estás joven. ¿Alguno está mirando el revoque? Sí. Y ese que te está mirando sabe que el revoque cambia con los años y después se lo comen los gusanos. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué puede estar pensando malo él al ver tu revoque? Sabiendo que él también tiene el revoque. Sabiendo que a él también se lo van a comer los gusanos. Que nada de eso importa. Nada de eso importa. Yo estoy de acuerdo con esa persona. Esa persona y yo pensamos igual. Nada de eso importa. Y debería importar en ese momento. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con esos que te están mirando. Eso no importa. Eso es reciclable. Eso es pasajero. Eso es revoque. Sí. El tiempo se lleva todo eso. Exacto. Mira qué inteligente lo que acabas de decir. El tiempo se lleva todo ese revoque. Es como las inundaciones que ocurren a veces cuando llueve mucho. Que el río se lleva todo lo que hay en las rodillas. Todo se lo lleva. Pues el río del tiempo todo se lo lleva. Ahora que ya sabes que el río del tiempo se lleva todo eso. Permites que ese río del tiempo también se lleve esa idea que te hacía sentir mal. Entonces tírala al río. Que la inundación se lleve eso. Se lleve todo eso. Todo. Déjalo que se vaya. Ya. Aprovechando que el río está crecido. ¿Qué más quieres tirar? Todas las... Todas las rabias. ¿O quieres dejar un poquito de recuerdo? No. No. Entonces tírala toda. ¿Para qué eso? Gracias. El día que necesites rabia conseguimos rabia nueva. ¿Para qué una rabia vieja? Tire eso al río de una vez. Ya. Todo se fue. Maravilloso. Ahora en ese espacio que antes ocupaba la rabia, coloca algo bonito. Algo feliz, positivo. ¿Qué quieres poner? Sintiéndome... Haciendo... Haciendo alguna actividad. Riendo. No... No pensando... No sintiéndome triste. Perfecto. Maravilloso. Entonces colócalo. Me siento bien. Me siento contento. Me siento bien. Me siento contento. Listo. Ahora que te sientes bien, ahora que te sientes contento, observa qué más quieres cambiar o retirar para esos 70 años que te faltan. Para sentirme bien, contento por completo, quiero retirar todos los dolores de mi cuerpo. Primero vamos a encontrar que lo estaba causando porque los dolores no son una enfermedad. Los dolores son alarmas. Como decir, sirenas que anuncian que algo está fallando o que no está como debe ser. Los dolores no son una enfermedad. Entonces vamos al dolor de la espalda y vamos a preguntarle a la espalda qué lo estaba causando porque el cerebro se puede comunicar con todas las células del cuerpo. Pregúntales cuál era la causa. Esfuerzo físico. Esfuerzo. Pregúntales cómo puedes sanar eso para que el dolor desaparezca. Con la mente quisiera sanarlo, quisiera sacarlo. Pues vamos a hacerlo porque la mente es muy poderosa. Entonces imagina que comienza a aplicar el bálsamo mágico en las vértebras, en los discos invertebrales o intervertebras. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, por todas partes, que quede bien embalsameado. Siente la acción refrescante de ese bálsamo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Sí. Listo. Listo. Ahora vamos a la cabeza. Tu mente profunda sabe la causa del dolor. Tu supraconsciencia. Pregúntale qué lo estaba ocasionando. Rabias. Eran las rabias. Rabias. Frustraciones. Eran las frustraciones. También. Entonces empecemos por retirar las rabias. Retiremos ese chamuco. Ese diablo. Entrégamelo, yo lo retiro. ¿Me dices cuándo? Listo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloco un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara mágica. Listo. Ahora vamos a las frustraciones. Pregúntales qué la estaba ocasionando. No querer estar como estaba. No querer estar como estaba. El no aceptarme. El no aceptarme. El no querer estar como estaba. Pero ya eso se fue. Ya eso se fue. Se lo llevó el río. Se lo llevó el río. Maravilloso. Entonces ahora coloca mucha aceptación. Mucha aceptación. Soy el que debe ser para la vida que debo tener. Los gusanos dentro de 70 años recibirán lo que les corresponde. Ni más ni menos. Listo. Entonces ahora con esa aceptación. Observa profundo. Qué estaba causando el dolor en el hombro derecho. Haz una introspección. Obsérvalo. Obsesión. Era la obsesión. La obsesión. Entonces retiramos la obsesión. También. ¿Qué la estaba causando? Obsesión por querer cambiar mi estado físico. Querer cambiar lo que era. Mi estado físico. El revoque. El revoque. Entonces retiremos la obsesión. Aprovechemos que el río está crecido y tira también eso al río. También se fue en el río. Listo. Y ahora coloca el bálsamo mágico en el hombro. En todas las células. En la articulación. En los tendones. Listo. Me siento como si alguna energía invadiera mi cuerpo. Claro. Es que ahí mismo se percibe. Se siente la energía. Entonces ahora que esa energía reparadora recorre todo tu cuerpo. Busca profundo qué más quieres cambiar o retirar. Aprovechando que vas a empezar vida nueva. ¿Qué más? Todos mis pensamientos. No, eso los necesitas. No, eso no lo vamos a retirar. Si el hombre retira los pensamientos del pasado. Vuelve a repetir lo mismo error en el presente. Y el filósofo dijo. Pienso, luego existo. Si tú vas a seguir existiendo tienes que seguir pensando. No, eso déjalos ahí. Bueno. Quisiera retirar. Cualquier forma en que vaya a. A cometer errores otra vez. No, es que los va a cometer. Usted es un ser humano. Los cometió Dios. No los va a cometer usted. A usted le parece un error de Dios haber hecho la creación. Le quedó mal hecha y tuvo que mandar un diluvio. A usted no le parece un error de Dios que se le olvidó hacerle la compañera a Adán. A usted no le parece un error de Dios que no le puso botón de desintegración al negrito ese, a Lucifer. Y se la tiene que aguantar el resto de la creación. A usted no le parece un error de Dios haber abandonado a Jesús en esa cruz. Sí. Y dice que era su papá. No con papás así, pa' que hermanos. No, entonces no podemos eliminarlo. No, eso no. Usted es un ser humano que comete errores, pero los errores aprende. Observa a ver qué más quieres cambiar para lo detenta que te falta. Cambiar, quisiera cambiar esos, esos genios a veces cambiantes que tengo. Entonces cambiamos los genios cambiantes y eso está bien así. Entonces cambia todos esos genios cambiantes. Entonces, ¿y cuál genio quieres poner? Siempre quiero tener uno que sea feliz. Entonces ensaya uno, carita feliz y luego miramos si te gusta. Entonces coloca ese genio y luego miramos un espejo a ver si te gusta. Mientras tú lo terminas de poner, yo tomo café. Dale. Ya está contando el tiempo la campanita para que pongas el genio. Listo, terminó el tiempo. Listo. Ahora observa en un espejo cómo te parece el genio que acabas de poner. Parece muy bonito. Pero vamos a buscar el mejor. Entonces, ahora coloca otro. Y ensayamos y dejamos el más espectacular. Entonces coloca otro genio. Listo. Vuelve al espejo. Y compara con el que tenías antes. Me veo mejor. Este está mejor. Está mejor. Pues vamos a buscar el mejor de los mejores. Coloca otro. Listo. Vuelve al espejo. Ahora sí me veo bien. No, eso está súper bien. Yo siendo usted dejo el número tres. Ahora sí me gusta. No, deja ese. Ese está muy bueno. El número tres. Y ahora vamos a encontrar en qué vida anterior se originó el miedo a la profundidad del agua. Tú eres espíritu y puedes viajar por el espacio y el tiempo. Encuentra qué sucedió. No. No logro ver nada. Y es que en la profundidad del agua casi no se ve. Sigue bajando. Sigue buscando. No, no logro saber. No, no logro saber. Entonces vamos a preguntarle a tu ser superior. Tu super yo. Tu ser interno. Pregúntale. Pregúntale de dónde venía ese temor. Ya se me vino algo a la mente. Listo. Fue en esa vida. Fue en esta vida. Por eso no lo encontramos en vidas pasadas. ¿Qué sucedió? Fue en un río. ¿En un río? En un río me estaba ahogando. ¿Me estaba ahogando? Pero, por suerte, mi papá me sacó. Mi papá me sacó. Bueno, ya lo encontraste. Entonces ya puedes retirar ese miedo. Deja el recuerdo, pero retira el miedo. Listo. Entonces déjalo. El recuerdo. Sin el miedo. Sin el miedo. Listo. Ahora busca ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar, aprovechando que vas a empezar vida nueva. No. ¿Consideras que estás listo, preparado para disfrutar desde ya esos 70 años? Uh-huh. Listo. Entonces ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Uno. Te sientes liviano. Te sientes ligero como un ultraliviano primero. Uh-huh. Dos. Sigue regresando. El indicador de tiempo está marcando que estamos regresando. Tres. Sigue regresando. Preparado que va a regresar el hombre más feliz de todos los contentos. Cinco. Despierta. Listo. ¿Listo qué? Ya. ¿Ya qué? Ya desperté. ¿Cómo así que ya desperté? Era que estaba dormido. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Bien. Muy bien. Te siento feliz. ¿Te sientes feliz? Uh-huh. Espera que le estamos preguntando al hombre feliz más cosas. A todos los felices les pregunto algo. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a suspender aquí para darte la copia. Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar muchos vídeos en YouTube, Aurelio Mejía, canal. Y también en el sitio de YouTube, Hipnosis y Sanaciones. Aprovecho que estoy con Yolanda Vogue, nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá, para invitarlos a los cursos que editaremos este año. En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo, haciendo cursos y sesiones de hipnoterapia. España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo. Ecuador, cursos y sesiones, de julio 10 al 19. En Montreal, Canadá, serán cursos y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes. Y para comunicarse conmigo, les doy mi número de teléfono, 514-521-8414. Si es por WhatsApp, no se olviden de poner el signo de más antes del 514 y luego 521-8414. Los invitamos también al curso que editaremos en la Ciudad de México de octubre 7 al 10. Y en Medellín, en noviembre de este año 2020. Una primicia en Medellín y va a estar muy concurrido, así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones. También aparecen los datos de la persona de contacto en los distintos países, abajo en la información que aparece en este video al hacer clic en mostrar más. Entonces, nos despedimos hoy, febrero del año 2020, desde Medellín, Colombia. Mañana, desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo donde dice mostrar más. Gracias. Gracias. Gracias.